de la semana. Durante el segundo y último día del debate obligatorio del Consejo Nacional Electoral, los temas de corrupción y la estructura del estado marcaron la conformación entre los candidatos presidenciales, la confrontación, perdón, entre los candidatos presidenciales. Ahora, ¿a qué conclusiones se puede llegar luego de este encuentro que vimos? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Santiago Basave, analista político. ¿Cómo estás, Santiago? Buenas tardes. Hola, Gisela, buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia. Santiago, ¿cuáles son las conclusiones que se pudo obtener de este encuentro de candidatos oficial que vimos el sábado y el domingo? ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo creo que pedimos en general demasiado al debate, las críticas fundamentales son una falta de profundidad, de discusión efectiva, y eso es difícil conseguir cuando tienes dieciséis personas optando por un cargo, ¿no? Si es que el debate sería de dos o tres, las cosas serían distintas. Entonces, el primer elemento es ese, ¿no? Que hay que ser conscientes de que desafortunadamente son muchos candidatos. Pero por otro lado, yo creo que se han observado cosas buenas y cosas que no son tan buenas, digámoslo así. Por ejemplo, yo creo que Arauz tuvo una postura muy conservadora, él trataba de evitar o trató de evitar cualquier tipo de confrontación, sabe que tiene los votos suficientes para eventualmente pasar a la segunda vuelta. A mí me pareció que el señor Lazo mejoró mucho en su presentación respecto a al inicio de su campaña, se presentó como el candidato que es, un candidato formal, con un tipo de comportamiento, un tipo de conducta, y yo creo que no no habrá ganado mucho espacio, pero tampoco lo habrá perdido, y algo de indeciso se habrán decantado finalmente por su candidatura. Ahora sí. Ya cumplí, sí. Para, para no y para ir quedándonos en los primeros que usted mencionó, usted dijo que Andrés Arauz evitó en su, en el debate la confrontación, pero durante todo el debate fue el, el candidato más señalado por el resto de candidatos, once veces, es, en once ocasiones, fue acusado o o o lo relacionaron con algún tema cada uno de los candidatos que hablaba, ¿No? Sí. Entonces, eso, eso, eso influye en las personas, influye en el electorado. Yo creo que puede influir en el electorado que está indeciso, pero la candidatura de Arauz tiene un voto muy leal, muy fuerte, muy duro. Que es el voto de y entonces yo creo que en ese en ese espacio del electorado difícilmente le favoreció, pero para ni le favoreció, ni le perjudicó. Y claro, efectivamente, fue el el candidato al que se le señalaron todas las acusaciones, pero eso era previsible, y creo que por eso Arauz evadió los dos candidatos, los dos debates previos, a este acudió porque era un debate. Obligatorio. Claro, por supuesto, esa fue la única razón, pero yo creo que el en el resto de candidatos pensando en en el señor Lazo, por ejemplo, pensando en los más importantes, ¿No? Y el señor Pérez, Lazo ganó algo y Pérez me a mí al menos personalmente no me termina de convencer con su su discurso sobre todo de cara a la reactivación económica del país, no hay una claridad sobre cuál sería su propuesta real y efectiva en ese plano, siempre sus respuestas son muy generales, son muy orientadas a la a la mejor en la convivencia, que es fundamental desde luego, pero en cuestiones de fondo, yo no he visto hasta ahora a Arauz que haya podido, perdón, al señor Pérez que haya podido despuntar, y me parece que eso le afectó en este en este último debate, y muchos indecisos que eventualmente podían pensar en esa opción, quizás decantaron o terminarán seleccionando otros candidatos que me parece que que han tenido discursos muy interesantes, como el caso del señor Freire, por ejemplo, que tiene un discurso coherente, articulado, no tiene opciones reales de llegar, desde luego, pero creo que ha podido asentarse y hacerse visible el caso de la señora Peña, muy muy en la línea más de defensa de de lo público, de lo estatal, me parece que ha sido una una buena intervención, el caso del señor Herbas también creo que ha tenido una una buena intervención, y dos candidatos que ya tienen mucha cancha política, ni saben cómo manejarse, me refiero al señor Larrea, y al señor Montúfar. Y luego un tres o cuatro candidatos que siguen estando en la posición muy muy rezagada que que ya tenían antes, ¿No? Andrade, Almeida, Zagnay, y por ahí los dos candidatos que conocíamos ya, que creo que se siguen manteniendo en su posición, el general, el coronel Gutiérrez, el señor Selly, y el señor Romero. Ahora, había una sensación, y lo leí mucho también en redes sociales, respecto a que los candidatos, usted habló del tema de la profundidad, eh, para muchos les quedó como que fue un debate que no, que no marcaban los candidatos profundidad en los temas, porque sobre todo muchos se dedicaron a no contestar las preguntas, sino más bien a hacer proselitismo, o sea, muchos se tomaban el noventa o noventa y cinco por ciento del tiempo que tenían para contestar la pregunta para simplemente decir, vota por mí, por la lista tal, porque no, no debería en un debate oficial eso ser prohibido. Absolutamente, o sea, el la gran mayoría de las preguntas no fueron respondidas, se preguntaba por el clima del día, y el candidato respondía por la devaluación del dólar, por decirlo en términos coloquiales, y yo creo que ahí hay dos cosas, la primera que las preguntas fueron demasiado abiertas, preguntarte la opinión sobre la corrupción, evidentemente todos van a decir que van a combatir la corrupción, todos van a decir que están en contra, y por otro lado yo creo que la actividad de los moderadores fue muy pasiva, me parece que ahí los moderadores debieron ser mucho más incisivos para exigir a los candidatos que respondan a lo que se les pregunta. Exacto. Eso no se dio. Exacto. Eso no se dio, y al final. Pero no se dio porque el formato en sí era, se lo planteó así, era un formato no establecido desde, digamos, una visión periodística, sino de una visión tal vez un poco informativa, con ciertos límites que te los establecía el Consejo Nacional Electoral. Pienso, quiero, quisiera más bien aclarar porque si mucha gente se quedó con ese mal sabor de boca de que tal vez los presentadores del debate este no no pusieron un alto aquellos que se que simplemente estaban haciendo publicidad de sus partidos o de su persona y no responder la pregunta cuando era lo que se quería a lo que se quería, pero era un debate que tenía sus sus limitaciones, ¿no? Porque era un debate del Consejo Nacional Electoral. Sí, ese es un buen punto, Gisela, efectivamente, y ahí la la responsabilidad, por decirlo de alguna manera, de los periodistas queda de lado, ¿no? Si ellos se tenían que ceñir a un a un formato tan cerrado como este, que al final me parece lo que provocó es cansancio en en muchas de la. Aburrimiento también. Aburrimiento porque es un un debate de dos días seguidos, de más de tres horas, y además responde con con esta dinámica, ¿no? De que cada candidato evadía las respuestas, sobre todo las más importantes. Esperemos que en la segunda vuelta, al ser ya una confrontación de dos personas, esto se vuelva mucho más fructífero, pero yo creo que independientemente de todas estas cuestiones negativas, digámoslo así, independientemente de todo eso, algo queda, y ese algo queda es que la población pudo escuchar, ver, y si no vio y escuchó el el debate, al menos escucha ahora a los medios de comunicación, al vecino. Las reacciones, por lo menos. Al colega, exactamente, yo creo que esas reacciones también son útiles, porque le va a ayudar al electorado a. Es un buen ejercicio democrático, digamos, ¿no? Es definitivamente es un gran ejercicio democrático que se lo debería hacer desde hace mucho tiempo, y en donde la participación es de todos, ¿no? Porque no es que no se puede negar, ni que tampoco alguien puede decir, no, les voy a dar el espacio simplemente a los que están en las encuestas primeros, sino que que todos tengan esa misma oportunidad, o sea, definitivamente como ejercicio democrático es es muy importante, pero otro tema que 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 creo que que lo visualizó mucha gente que lo que vio el debate es que al parecía que se que que todavía la política ecuatoriana se concentra en una división entre el correísmo y la oposición. Sí, yo creo que la la mayor disputa política está alrededor de eso y se va a acentuar, yo creo que de cara a la segunda vuelta eso se va a acentuar. Tú se pudo observar a Arauz básicamente no defendiendo propuestas, sino defendiendo el gobierno de del expresidente Correa y llamando a la gente a votar a su favor si es que estuvo de acuerdo con los diez años del correísmo, y por otro lado muchos candidatos atacando a Arauz en función de lo que fue los diez años del correísmo. Correa sigue siendo un eje fundamental en la política y como decía, yo creo que sobre todo ya en la segunda vuelta donde tengamos solo dos opciones, va a hacer esa disputa entre el correísmo y lo que nos dejó lo positivo y lo negativo respecto de una nueva posibilidad que podría ser la la del señor Lazo o eventualmente la del señor Yacu Pérez, aunque yo creo que Pérez de a poco se va quedando en esta competencia. ¿Cree usted que se que que se pudo evidenciar algo del plan de gobierno de los candidatos que se pudo pudo la gente conocer algo de justamente ese diseño de lo que quiere cada uno para el gobierno del Ecuador o que simplemente las propuestas giraban en torno a atacar a sus adversarios? Algo se pudo conocer en algunos candidatos un poquito más que en otros, la propuesta de Lazo es claramente una propuesta de mercado, el sector privado tiene que ser importante, la propuesta de Arauz es lo contrario, el estado tiene que ser el centro de atención, quizás en esa línea está Jimena Peña, me parece en alguna medida, hay candidatos que ha podido desarrollar un poco más lo que pensarían para el país, como el caso de de Freyles nuevamente, en alguna medida Giselle Boseli también, pero en los otros candidatos, en algunos de ellos, no en todos, son propuestas muy coyunturales, ¿no? Cuestiones muy puntuales sobre temas específicos, que seguramente como se sienten candidatos sin una posibilidad real de acceder a la segunda vuelta, lo que plantean son estos temas para tratar de capturar un poco más de electorado, y con eso seguramente empujar, beneficiar a sus listas de asambleístas, y eventualmente llegar a acuerdos de cara al apoyo que darían a uno u otro candidato en la segunda vuelta. Pero, ¿por qué, por qué la desacreditación de sus adversarios es siempre la carta principal de nuestros políticos, de nuestros candidatos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo creo que es un tema de cómo se ha pensado la política históricamente en el país, ¿no? Mis ideas son más fuertes si es que confronto contigo, mis ideas son más fuertes si es que las dos... O yo soy menos malo si muestro que el otro es más malo que yo. Exactamente, exactamente, y si es que yo en una disputa salgo vencedor, una disputa entre comillas, porque en realidad no pasa eso. Creo que algo se ha superado, pero seguimos teniendo este halo de detención, de confrontación, que al final no termina favoreciendo a nadie. Hay todavía asesores de políticos, lamentablemente, que insisten en pedir a los candidatos que confronten, pero yo creo que eso ojalá con el paso del tiempo. También hay asesores muy buenos, pero los candidatos no se dejan hacer asesorar, ¿no? El momento, el momento hacen lo que les da la gana. Hay candidatos, hay asesores buenos, pero hay un porcentaje también estimable de asesores que les piden actuar como actúan los candidatos. Y hay otro margen, evidentemente, de candidatos que terminan dejando el libreto por fuera y dicen cualquier cosa en los debates. Y me parece, Santiago, que son justamente esos candidatos los que ya tienen años en la política y que no se dan cuenta que ya el electorado ha cambiado, ¿no? Y pero quieren seguir haciendo lo mismo que han hecho durante las otras elecciones y que incluso las han perdido. Es que muchos de los candidatos no entienden que buena parte del electorado es población joven y a la población joven ya no puedes entrarle en términos electorales por el lado de la confrontación o del insulto, sino por otro tipo de de alternativas y de discursos. Y eso efectivamente muchos de los candidatos no lo tienen presente y se evidencia en en encuentros como el debate de ayer. Es, sí, es preocupante, ¿no? Yo no sé si es que la ciudadanía pueda decidir su voto fundamentándose en esta jornada de debates realmente. ¿Cree usted que sí? Yo creo que un porcentaje de los indecisos quizás del debate le sirvió, pero buena parte de los que todavía no han decidido están en la misma condición y estos y esto se mantendrá durante estas dos o tres semanas que quedan y lamentablemente porque es lamentable para el país, habrá mucha gente que llegará el día mismo de la elección y frente a la papeleta verá por quién decir. Esto es un tema de ciudadanía por un lado, pero también y creo que fundamentalmente por ese número excesivo de candidaturas que tenemos. Si el si el debate de ayer, de los dos días, hubiera sido entre tres o cuatro personas con opciones reales y posiciones diferentes, las cosas serían distintas, se podría hablar de discusión, de intercambio de ideas, de tensión en el buen sentido de la palabra, pero con dieciséis opciones de eso se vuelve prácticamente imposible. Sí, y además que lo que decíamos, ¿No? Se vuelve tedioso verte todo el el debate, se vuelve aburrido el debate cuando realmente debería ser algo lleno de contenido, ¿No? ¿Cree usted que demostraron los candidatos su real conocimiento sobre la independencia de poderes y la estructura del estado? Sobre todo considerando que se hicieron aseveraciones como en ningún funcionario del morenismo saldrá del país hasta que no se compruebe su honestidad cuando vivimos en un estado de derecho, ¿No? Todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario y y son propuestas como que uno se queda que realmente conocen, conocen la estructura del estado, conocen la independencia, o sea, realmente saben lo que es una independencia de poderes. Yo creo que conocen poco y sobre todo esas esas ofertas absolutamente demagógicas como esta que mencionas, son orientadas a tratar de capturar algo más de votos, ¿No? Son candidatos que en general saben que no tienen ninguna opción porque no tienen ninguna opción y que tratan a partir de estas cosas cautivar a un a un grupo específico del electorado para tratar de subir algo más. Hay candidatos que conocen evidentemente, pero como tú bien dices, efectivamente hay un grupo importante de gente que no conoce la administración pública, cuestiones básicas de la constitución, no digamos temas en profundidad, y que dan cuenta de que es un país donde nuevamente, como he dicho, deberíamos tener tres o cuatro candidatos que sería más que suficiente, mejoraría la calidad de la democracia y sobre todo mejoraría el nivel de información que tenemos los ciudadanos para votar de forma más precisa. En conclusión, Santiago, este debate, ¿Le faltó contenido? Le faltó mucho contenido por las razones que hemos mencionado y también por las debilidades de muchas de las candidaturas, ¿No? Desconocimientos sobre temas económicos básicos, temas políticos básicos, esperemos que de cara ya a la segunda vuelta electoral, porque ya no tendremos más debates en la primera, esto pueda ser superado y podamos tener una visión mucho más clara de qué propone, cómo piensa cada uno de los de los candidatos que ya estarán en segunda vuelta. Yo le agradezco muchísimo, Santiago, por habernos acompañado y aclararnos un poco el panorama de este, ¿Cuál sería la percepción en general o lo que podemos sacar de este ejercicio democrático del debate entre dieciséis candidatos a la presidencia del Ecuador? Muchísimas gracias. Gracias a ti, Gisela, siempre un gusto y un saludo a tu audiencia. Agradecemos a Santiago Basade, analista político, esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.